Nosotros entendemos que ahora mismo lo que corresponde al Gobierno de Canarias es instar un recurso de inconstitucionalidad, acudir al Tribunal Constitucional y en ese momento podrá convocarse la comisión bilateral. Y en ese momento, bueno, sobre todo defender el Constitucional como se ha hecho en otras ocasiones en las que hemos ganado en el Tribunal Constitucional, como ocurrió con la sentencia de carreteras, como ocurrió cuando nos quitaron el descuento de residentes. Estamos, como decía, ante una embestida y la verdad que durante 26 años Canarias ha tenido presidentes nacionalistas como Adán Martín, como Paulino Rivero, como el propio Román Rodríguez o Manuel Hermoso, Fernando Clavijo, que cuando se atropellaban los derechos de los canarios recurrían, se quejaban, protestaban y rellevaban a las últimas instancias, a los tribunales donde Canarias ganaba, por ejemplo, cuando nos quitaron el dinero de carretera. Ahora estamos ante un presidente débil, un presidente que baja la cabeza ante la imposición de Pedro Sánchez, que se lleva los rodajes de cine de Canarias para otros territorios y cede ante las presiones de otros territorios.